Seguramente esto es lo que hacemos muchos con el ego. Nos pensamos que esto es un combate entre él y nosotros. Si seguimos pensando que él es el enemigo, la batalla está perdida. Es muchísimo mejor darle la vuelta. Es decir, gracias, gracias ego, que me has traído hacia aquí. Gracias ego, que cuando yo era pequeñito, que cuando tú eras pequeñita, estuviste ahí para hacernos fuertes, para sobrevivir, para coger ese cariño, ese amor que papá y mamá pues hacía lo que podían, pero igual no nos llegaba como nosotros queríamos. Y gracias por esa armadura, que mal que bien, la hemos necesitado. Pero ahora ya no te necesitamos o ya no te necesitamos tanto, que es distinto. Desde ahí las cosas pueden cambiar. Desde darle un beso al ego y desde decirle, vale, está bien, tú y yo vamos a ir juntos hasta el final. Nos moriremos con nuestro ego, a no ser que de repente nos convirtamos y levitemos o alguna cosa así, que no es lo normal. Lo normal es que le vayamos bajando el volumen, que cojamos nosotros las riendas y que el ego esté a nuestro servicio. En vez de estar al revés, nuestra vida como andaba por él, desde ahí sí que se pueden hacer muchas cosas y muchas cosas interesantes y decir, vale, habrá momentos en la vida, habrá momentos en el amor, en el trabajo, habrá momentos en el que digas, vale, ese personaje que a veces me lleva a la cueva o que a veces me hace muy extrovertido o que a veces me pone muy en mi sitio o que a veces me hace muy demandante, da igual, a veces lo podremos sacar a pasear, pero no siempre y con el volumen que nosotros queramos, que nosotros es que nosotras. Desde ahí sí que esto cambia y le podemos dar la vuelta a la tortilla y entonces entender que el ego, ese personaje en el cual el aire está corriendo entre nuestra esencia y el personaje, ahora tiene un sentido, pero un sentido diferente que el que tenía antes y desde aquí el ego entendido como nosotros lo hablamos desde la teoría, desde el enneagrama, nos puede dar muchas alegrías y como total al final va a estar con nosotros hasta el final, pues mucho mejor que nos hagamos amigos de él, que le digamos, vale, gracias, vale, vamos a seguir, pero un ratito tú y un ratito yo. Venga, hasta aquí era esta pequeña reflexión sobre el ego y sobre la personalidad. Un abrazo, chao, chao. Y no olvidéis darle a la campanita, suscribiros, dejaros comentarios, estaremos muy atentos. Hasta luego.